Con su venia, presidenta, compañeras y compañeros, que el Ejército no se utilice para suplir las incapacidades de los gobiernos civiles. Escuchemos al presidente. Esa institución que es el Ejército, que no se utilice para suplir las incapacidades de los gobiernos civiles. No le echen la culpa de la inseguridad a otros gobiernos, ni a las corporaciones estatales ni locales. Morena tiene gobernando México seis años y gobierna 24 estados de la República Mexicana y no ha logrado un México en paz y sin violencia. Entre otras cosas que también dijo el presidente es que iba a ir sacando al Ejército de las calles, porque el Ejército no está preparado para esta función, es otro su encargo, es defender la soberanía nacional. ¿Pero qué creen? Hoy estamos aquí discutiendo una iniciativa que le dará permanencia a los militares en las calles ejerciendo funciones de policía civil. Iniciativa que mandó el presidente de la República para que se modifique la Constitución y contrario a lo que prometió a las y los mexicanos, incluyéndolos a todos ustedes, hoy quiere que la Guardia Nacional quede bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional y tenga la facultad tan delicada de investigar. Esta es la tercera vez que el presidente intenta desaparecer la Policía Federal con mando civil, pero no pudieron porque no tenían mayoría. Hoy tienen una mayoría que en voto no les corresponde, fraudulenta, que les permitirá aprobar esta iniciativa que a todas luces vulnera a una institución tan respetada como es el Ejército. Quieren convertir la Guardia Nacional en una de las cuatro instituciones de la Secretaría de la Defensa Nacional. La propuesta suprime con preocupación la prohibición que hoy contiene el artículo 129 de la Constitución que establece en tiempo de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tenga exacta conexión con la disciplina militar. Y en su lugar plantea que en tiempo de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tenga previstas en esta Constitución y en las leyes que de ella emanen. Suprimen de plumazo los pocos límites contenidos en la Constitución para la participación de las Fuerzas Armadas en seguridad pública. Es decir, ya no será una participación extraordinaria, adecuadamente regulada y fiscalizada y siempre subordinada a las autoridades civiles. Justifican esta iniciativa diciendo, entre otras cosas, que el crimen organizado en México ha generado profundas afectaciones en la vida económica, política y social del país. Pero esto lo sabían desde el inicio de su sexenio y ofrecieron atender personalmente la seguridad, combatir las causas de la violencia y crear una nueva institución para recuperar la paz sin militarizar al país. También hemos escuchado argumentos en tribuna de que la Guardia Nacional ahora sí va a tener mejores condiciones laborales, capacitación, formación. Seamos serios, señores. No hubiera sido necesario volver los militares para hacerlo. Si ustedes hubieran tenido voluntad política en estos seis años, lo hubieran hecho. La Corte tenía la posibilidad de regresar a la Guardia Nacional a un mando y control civil como lo hizo en el pasado. Pero ustedes se encargaron de acabar con el principio democrático de los contrapesos de los tres poderes, con su mal llamada reforma judicial. Hoy nuestra bancada, la bancada naranja, está defendiendo la opinión de los 6.5 millones de personas que votaron por nosotros y de todas aquellas mexicanas y mexicanos. Por cierto, 45 por ciento de ciudadanos que no votaron por ustedes y que están convencidos de que el Ejército no debe utilizarse para suplir las incapacidades de los gobiernos civiles, tal y como hoy está pasando en Sinaloa. La gran pregunta que queda en el aire es ¿quieren militarizar sólo la seguridad pública o quieren militarizar al país? Al tiempo, señores. Muchas gracias, señora presidenta.